¡Hola amigos! Yo soy Luz y estamos en Abriendo Juguetes y pues está increíble toda la colección de Ladybug de nuestros amigos de Bandai, pero yo soy muy, 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 muy feliz porque por fin tengo en mis manos a Chloe en su edición fashionista, así que acompáñenme a abrirla y a platicar un poco de toda la línea de muñecas de Ladybug. Así que no se despeguen estos juegos de Juguetes y coleccionados. Y bueno Juguetes, estoy feliz, ya les contaba que Ladybug es una de mis caricaturas favoritas en este momento porque es muy dulce, es muy linda y todo gira alrededor de Marinette, Marinette es el personaje principal, pero vamos a ver esta hermosa muñeca que traen nuestros amigos de Bandai. Ups, perdón, pero como estaba sentada se le abrí el pantalón. Ahí está. Está muy padre, algo que me encantó que ahorita lo vamos a disfrutar mucho todos es que traía articulaciones en los pies, en los codos y mueve la mano. Habíamos comentado entre los fans y demás que era raro porque algunas muñecas que no tienen el cabello largo lo traen. Recordemos que estas muñecas están diseñadas para niñas y algo de lo que a cualquier niña nos encanta es escarmenarles el cabello, jugar horas y horas para peinarla. Pero si no la quieren peinar, el peinado original de Marinette, sus dos colitas, es increíble. Vean la mochila. La mochila que trae es simplemente hermosa con la M de Marinette. Recordemos que Marinette es diseñadora, entonces esta parte de que ella es tan linda, tan tierna, los colores, rosa, las flores, los puntitos. Es una muñeca muy bonita, muy detallada, la cara es muy dulce. Entonces sí se remonta mucho a la caricatura, a lo que es esta Marinette de ensueño. Me encanta. Y como les comentaba, algo muy padre es que se puede sentar. Así que la sentaremos aquí para poder seguir platicando del resto de la línea. De esta parte de la línea también está Chloe, que viene igual con su traje con el que vemos en la caricatura, su traje tradicional. Todas tienen un traje típico durante toda la caricatura. ¿Por qué? Porque los niños se tienen que identificar con el personaje. Entonces si se lo estuvieran cambiando a cada rato, se pierde este sentido de identificación y los accesorios, los detalles que los hacen valiosos para los niños. Se perdería, por eso los vemos siempre igual. Pero tienen sus detallitos, sus trajes de gala que lo hacen también únicos. Y bueno, Chloe viene con su parte pasionista también. Ella es la niña cool de la escuela y trae su bolso, trae sus zapatos que me encantó, la línea de tacón cuadrado, planos. Es muy padre, su pantalón blanco, su cabello. Estoy enamorada de su cabello y del peinado que es tal cual lo trae en la caricatura. Es muy bonito y pues vamos a acompañarla. Hay una pieza que me falta y es fundamental, pero también no la he podido conseguir. Y cuando la consiga haré otro especial que es Adrien. Adrien también es un personaje fundamental. Pero bueno, ¿por qué es fundamental? Porque él es nuestro querido... ¡Cat Noir! Ya es la parte de cuando se transforman para salvar todo París. Recordemos que ellos obtuvieron sus poderes por los Miraculous y él, en su caso, pues es un lindo gato que trae su báculo y que igual protegen a París. También está articulado. Me encantaron las botas. Porque hace que se pare y que podamos tenerlo solamente de pie, sin tanto... ¡Oh! ¡Ay, no quiero jugar conmigo! Sin tanto movimiento. Ahí está. No tiene base, no tiene nada. Y es algo muy padre. El diseño de la cara está increíble. Los detalles de las orejas, los detalles de los ojos, las manos. El traje que se le puede quitar, ya que en algún momento estuvimos jugando a quitárselo. Está muy, muy padre. Y bueno, él es Cat Noir, que en la parte normal del día a día es Adrien. Me encanta el triángulo amoroso que hay en Ladybug. De que Marinette está enamorada de Adrien y Cat Noir está enamorado de Ladybug, pero en sus respectivos mundos no se hacen caso. Y bueno, aquí está Ladybug con su traje de Catarina, que es muy, muy bonito. Igual, regresamos al cabello largo para que lo puedan peinar y pueda jugar las niñas. Sigue siendo totalmente multiposable. Y pues de accesorio trae su objeto encantado, que es con el que revierte todos, todos los males que causan los pequeños akumas. Entonces, está muy, muy padre. Trae el antifaz pintado, la cara, el moldeado es el mismo, pero sí cambia, sí se siente otra esencia, otra magia por los detalles del pintado. Pues ahí está nuestra querida Ladybug, que hará la compañía Marinette. Ahí, ahí. Vamos a acomodarla un poquito más. Y Cat Noir se quiere caer. Ahí está Ladybug, que hará la compañía Marinette. Y pues, ¿quién nos falta de esta serie de héroes y villanos? Pues Chloe, cuando en uno de los episodios se siente decepcionada por su heroína, que es Ladybug, se convierte en anti-bug. Todos traen algún accesorio. En el caso de Chloe es este, como espada, rayo, láser y demás, porque es la versión negativa de Ladybug. Está muy padre también este diseño, estos detalles. Y pues bueno, aquí tenemos estas dos líneas que fueron las primeras que llegaron. Y, o sea, me gusta mucho que se puedan sentar. Doblamos, sentamos. Y ahí está, sentadita con los piernos cruzadas. Y pues, estas son las dos líneas que llegaron basadas totalmente en la caricatura, con los colores, los personajes básicos. Pero nuestros amigos de Bandai les encanta darnos un poquito más. Entonces salió la línea fashionista, o fashion, o la línea más glamurosa. Y tenemos una Marinette aquí, muy bella, con su traje rosa, este, alusivo a Ladybug, con los lunares. Su collar, su bolsa, sus zapatos, super fashion. Recordemos que ella es una chica parisina, muy, muy atenta a la moda, es diseñadora, entonces está muy padre. Y este traje de Ladybug, de Marinette, me gusta mucho, alusivo a Ladybug. Y, pues, bueno. ¿Ustedes qué opinan, juego, amigos? ¿Cuál es su favorita? Y de esta línea, nada más son dos pequeñas líneas. Y, pues, ya tenemos aquí a la que nos faltaba. Ahí está, sentadita. Marinette. Y nos faltaba a Chloe. Y, bueno, ahora sí, lo que faltaba, pues, voy a sacar a Chloe de su empaque para verla ya a mayor detalle. No, me encanta esta línea fashionista, su caja, un poco de la historia, viene en varios idiomas. Vamos a buscar aquí... ¡Tututú! Es a mi enemiga de Marinette. Ella siempre va a la moda, con su estilo único y muy chic. Pues aquí tenemos a Chloe. Sí, sí, es muy chic. Aquí vemos las ediciones anteriores, que son justamente Boy, Vogue, Antibogue, Marinette y Chloe. Entonces, pues, vamos a abrirla. Vamos a ver... ¿Qué tal está? ¡Uy, qué emoción! Bueno, si no se habían dado cuenta, como yo hasta este momento, aquí trae la C marcada de Chloe. No me había dado cuenta de ese pequeño detalle, que está increíble. Yo tengo poca... cuidado con las cajas, porque no las junto. Una vez abiertos los juguetes, ya los conservo abiertos. Entonces, pues, sí, si abro las cajas... Este... Así, de por sí ya se me... Le pegué un poquito a la esquina, entonces... Abrámosla con mayor cariño. Ya salió. Si tiene a Cap Noir. Y, pues, a ver... Ahí está. Ahí está. Chloe. Y, pues, vamos a... Sacarle el collar. Venía atorado de aquí. ¡Wow! Y... Vamos a abrirlo. Esto lo abrimos de aquí y sale automáticamente. Está diseñado para no maltratar tanto el cabello, para que no esté volando por todos lados. Ahorita le quito este... Estos pequeños broches que traemos aquí en la cabeza. Eso sí me da miedo, así que lo tendré que hacer con muchísimo más cuidado y más de cerca. Pero vamos a platicar un poco más de lo que trae esta pequeña Chloe. Su collar, su bolsa rosa muy fashion, sus zapatos amarillos. Lo que me encanta es que sí es muy chic y tiene que brillar. Entonces, la parte de arriba del vestido o el corset es plata, muy brillante, muy bonito. Este... La cara es la misma, es muy linda, pero el detalle que me pudo fascinar y que dije qué padre, es el mechón rosa. Si se dan cuenta, la línea, el cabello de Chloe es rubio, entonces toda la línea está combinada entre amarillo con rosa, por eso el cabello amarillo, el vestido amarillo. Es muy, muy padre y me gustó mucho. El cabello se siente increíble, se siente sedocito y lo que me gusta sí es normal que salga uno que otro cabello porque la jale, pero no se le cae el cabello. Eso está muy padre porque de repente las muñecas les hacen así y te quedas con los mechones de cabello. Eso quiere decir que está muy bien puesto. Eso es muy bonito y como les comentaba, estas son ediciones especiales que no necesariamente salgan en la caricatura o que salen solo en un capítulo, pero son ediciones que agradecemos mucho los fans en su versión fashionista de gala. Esté muy lista para ir a una fiesta, un cóctel, pues ya tengo mi colección casi completa de Ladybug, ya solo me falta un Adrian, pero ya es poquito lo que son las muñecas y está completa y eso me hace muy, muy feliz porque pues ya tenemos a Chloe que le va a hacer compañía a su versión anti-bug, a su otra versión Chloe normal y pues bueno, ya aquí sí le pusimos una basecita para poder moverlo un poco más, su bolsa, sus detalles y pues está muy bonita, ya saben, si son fans de Ladybug no puede faltar la colección que traen nuestros amigos de Bandai, en serio, es el nivel de detalle, las articulaciones me siguen gustando porque me recuerdan a las muñecas de antaño que se sienten los movimientos el tac-tac-tac no sé si se alcanza a escuchar entonces es muy padre ese movimiento de las articulaciones que aunque este nos pueda dar miedo moverla está muy bien y pues bueno, bueno amigos, yo soy Luz feliz por tener a toda esta línea de Ladybug y nos vemos a la próxima con Abriendo Juguetes aquí en Juegos Juguetes y Coleccionables ¡Muchos besos!